hay guita pero porque si ellos van adelante por la guita no le importa quieren ir ellos adelante pero como no iban adelante y va Simón se cagan entonces le importa la guita y ahí cuando Simón le dice no yo la estoy ganando la quiero ir a ganar de Mendoza no Mendoza te juego lo que vos quieras Vuelta de San Juan Vuelta de Mendoza Vuelta de Mendoza yo no corría en esa época Vuelta de Mendoza lo que quieran que juegan gringo otro asado metá otro asado en el 90 cuando te ganó Roberto Peliconi acá en el estadio la vuelta de la Argentina entró Roberto Peliconi de cabeza y lo salía este se había caído lo voy a estar agustando la radio no 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 sabés que me pasó en esa vuelta se cayó tres veces no no te cuento la etapa Mendoza San Juan carajo tengo fracturado escucha escucha si Vuelta de Mendoza de Argentina etapa Mendoza San Juan largamos antes de entrar en San Juan bajo a la banquina yo corrí con tuvo criterio que me dio 10 tubos pero cuando se movían bajé a la banquina los tubos escucha no se pinchaban se movía la cámara dentro del tubo y se desinflaban el que chupa goma igual que vos el tonto es el el pelotudo ese pues déjame contar de la femenilla que no me conoce que venía boludo yo corría y la jauna entrelке con un equipo la Juana murió con un accidente de auto el carriera de acondicionado ¿cómo se llama? Diego Gómez ¿ha visto cómo se ve que es gomero? che, femenía femenía escuchá esto, pincho vas con cambio de goma entro a perseguir, entro en la caravana persigo, veo a un Sergio Balea que ha agarrado un rastrojero ¿para qué carrera me estás diciendo? la vuelta a la Argentina año 92 ¿cuándo se murió el español? no, la que ganó Contreras la ganó Calzonieri no, el italiano Calzonieri Calzonieri, año 92 antes los Calzonieri, papá el Tano escuchá, mi novenito dulce vos que sos el rey del licor escucháme, pincho voy persiguiendo, agarro cuando entro al pelotón se me abre así el pelotón entro en un pozo rompo las dos ruedas las rompo Dossam ¿cómo se llama esto? melón melón de de mediagua melón de de mediagua melón del país escuchá, femenía es verdad eso es verdad soy un velocista no soy un rutero como Carrizo cambio las dos ruedas engancho cuando engancho pasa adelante viene Chato Bravo inyectándose me engancha el manubrio por inyectarse así me engancha me tira pinché rompí dos ruedas y encima no te pinchaste pará estándar porque yo corría estándar pero escuchá no se va a cagar la risa soy un pelotudo soy un pelotudo pensá lo que quiera este es un cacho caray cualquiera no boludo pará boludo después te voy a contar mis historias de escucháme porque no es que no la probé la probé y me hizo mal me gustó mucho bueno pará boludo me caigo escuchá me caigo el Chato Bravo llenado chilla con pelotudo en tabla con una café aspirina todo ensangrentado escuchá todo ensangrentado me empiezo a perseguir con 53 13 engancho al pelotón como le engancho paso para adelante cuando le engancho adelante parte Juan Curuche como yo venía a fondo lo engancho y sigo con Juan Juan Curuche se abre y explota y yo veo a 6 tipos ahí adelante a 50 metros enganché miro para atrás Juan Curuche voló se hizo la fuga como vos lo querías como vos lo querías entramos en la simbubilación acá en San Juan nueve tipos Gabriel Curuche el pelicone que ganó pero nuestro pelicone el pelicone yoximal mexicano la Juana Milatil el pájaro Orlando el pájaro Agüero y yo bueno vamos rodando yo les pasaba a rodar me quedé en la fuga ahí nomás un minuto y medio llevamos adelante al parque Mayo ahí el velódromo antes de entrar el velódromo nos pica un palo el italiano escuchá antes de entrar ¿a dónde pará? ¿a dónde? el velódromo el velódromo escuchá el velódromo boludo se me echa pa el cánico hijo de puta no lo puede agarrar parte el pájaro abuelo el rosado está buenísimo boludo entro segundo femenina escuchá entro segundo con todo lo que me pasé en tres segundos escuchame ay dios yo me perdoné una anécdota que contaba pará boludo viene pegado trillín a la noche Fari ¿cómo hiciste? ¿cómo hice qué? le digo pinché rompí dos ruedas me caí y pierdo la etapa cuando la tenía servida porque éramos nueve pelotudos que el único que embalaba era yo en tres segundos todo mal todo mal